Magistrada, miren, usted me conoce. Usted dice que yo soy como su hijo. ¿Qué hacen ustedes en esta situación? Explíqueme eso. Yo entiendo, usted debe decirle al pueblo la verdad. Usted debe dejar de decir cosas sobre mi persona que usted sabe que son falsas. Yo entiendo que en su interior usted también se siente triste cuando lo hace. Lamentablemente me vi en la obligación de hacer una denuncia porque si no la realizaba, iba a tener que ser responsable de algo injusto que no me corresponde. Y que usted y yo sabemos que ese día usted me propuso hacer cosas que yo no estaba dispuesto a hacer. Yo con esta situación quiero informarle que estoy dispuesto a decir la verdad en todo escenario, a decirlo ante usted, ante las cámaras, ante los periodistas, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia, ante el Consejo del Poder Judicial, con polígrafo, sin polígrafo, como sea que se me requiera.